Os invito a analizar algo elemental. Tres puntos, les señalo tres puntos. En los últimos 15 años, hubo discusiones políticas que atravesaron a todos los sectores partidarios y a todos los sectores mediáticos. Durante esos 15 años, los ejes de esas discusiones estuvieron relacionados con mi vida política y mi vida intelectual, y con el material de evidencia y de pertenencias personales mías, tanto materiales y objetos como situaciones de mi vida privada personal. O sea, objetos personales y vivencias personales. Durante esos 15 años, iniciados con el asesinato de una persona, de la cual mostré una evidencia bastante determinante. Se vio que se me ha perseguido, se me ha golpeado y se me ha robado en más de una oportunidad, y en diferentes espacios públicos y privados fueron cometidas dichas acciones. La gran idea de todos los sectores políticos ha sido, ante esa precariedad, que yo no, cada vez que estoy trabajando y logrando ingresos económicos, no tenga ingresos económicos. Esto me lleva a ir con 200 millones de pendrive, memorias y demás, de locutorio en locutorio. Cosa que se ve claramente, voy del trabajo al locutor y así. Generando mayor posibilidad de que se me roben evidencias y demás. Vale decir que a las partes no les importa qué sector político me robe evidencias. ¿Está claro? Está muy claro, es muy obvio. ¿Se puede decir que un sector político es leal a sí mismo, cuando no le importa si su sector político oponente me roba algo? Evidentemente no. Tiene razón de continuar esta discusión. Todavía tienen dudas de que es un multipacto político en mi contra. Me parece que no, ¿no? Está clarito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!